...popular es para que vuelva propieta social... Que siga, revolución, viva la revolución... Que viva, que siga, que viva la revolución... Ve la mano arriba, mano arriba los revolucionarios, mano que viva... El presidente Maduro, el hijo de Hugo Chávez... ...está aquí con vosotros, mano arriba los revolucionarios, revolucionarias... ¡Viva la revolución! ¡Viva nuestro presidente Nicolás Maduro Moro! ¡Viva! ¡Y ahora, por la patria, el presidente Nicolás Maduro! ¡Que viva la clase obrera venezolana! ¡Que viva la clase obrera petrolera de la revolución! ¡Que viva la juventud de trabajo! ¡La juventud del bien! ¡Bienvenidos, compatriotas! ¡Acá este palacio de Milaflores! ¡La casa presidencial del pueblo! ¡Esta es la casa de la clase obrera! ¡Esta es la casa eterna de Hugo Chávez! ¡Que es la casa del pueblo de Venezuela! ¡Bienvenidos, trabajadores! ¡Trabajadoras! ¡Impresionante! ¡Obreros y estudiantes! ¡Ubridos y compadres! ¡Obreros y estudiantes! ¡Ubridos y compadres! ¡Obreros y estudiantes! ¡Ubridos y compadres! ¡Obreros y compadres! ¡A eso, a eso exactamente que nos hemos convocado! ¡Nos hemos convocado! ¡Hoy, 18 de febrero, al combate por la defensa de la paz, de la patria, de la independencia y del derecho que tiene el pueblo! ¡A existir y a vivir! ¡Nos hemos convocado! ¡Nos hemos convocado! ¡No debemos hacer cadena en este momento! ¡Ustedes saben por qué! ¡Porque en este momento he estado personalmente y así lo quiero decir! ¡Antes que nada quiero decirlo! He estado personalmente conduciendo las operaciones para garantizar la paz ante la convocatoria del fascismo hoy con sus bandas armadas, con sus grupos entrenados para que hubiera paz y puedo decir ahora a las 3 de la tarde, a esta hora hemos garantizado la paz y hemos contenido el ataque por ahora, por ahora estado en comunicación permanente ha estado en comunicación permanente ha estado en comunicación permanente con el ministro Rodríguez Torres con el comandante general de la Guardia Nacional Mayor General Justo Noguera Pietri Con el general Quevedo, jefe del CORE V Bueno, y con todo el alto mando militar que se encuentra acá Junto a la clase obrera para garantizarle a Venezuela su estabilidad La paz, su fortaleza, su independencia Un aplauso a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Garantía de paz, de independencia y de democracia Para nuestro pueblo En esta historia que está en pleno desarrollo de este siglo XXI Por eso prefiero no hacer cadena Y comunicarnos de esta forma porque sé Que en nuestra patria Y en toda nuestra gran patria latinoamericana Hay millones de hombres y mujeres bolivarianos Humanistas pendientes, solidarios con el pueblo de Venezuela Acompañándonos en esta batalla contra el fascismo Contra las bandas fascistas Que han atacado a nuestro pueblo, a nuestra sociedad Quiero saludar además a los trabajadores y trabajadoras del Metro de Caracas Que están aquí presentes Que han sido víctimas del ataque del fascismo Quiero saludar a los trabajadores de Venezuela Que han sido agredidos todas las madrugadas de todos estos días Por grupos violentos paramilitares Quiero también reconocer el trabajo de la Policía Nacional Bolivariana Que han estado allí en la primera línea Dialogando Defendiendo Hoy Deben saber ustedes Que Se desarrollaron acontecimientos Hasta esta hora pacíficos Con la entrega como debía ser De este jefe político De la derecha Fascista venezolana Que ya está En manos de la justicia A esta hora En este momento Tiene que responder Ante la fiscalía Ante los tribunales Ante las leyes de la república Sus llamados a la sedición Al desconocimiento Al desconocimiento De la constitución No hay derecho Levanten la mano Las compatriotas Que son madres de familia Me dirijo a las madres En este momento A las mujeres A las abuelas Porque sé Que la mujer Que es madre Que es abuela Que es tía Tiene un amor Y una sensibilidad especial Y su valoración De los temas De la patria Son distintos Son mucho más Sensibles y humanos Que nosotros mismos Los hombres Hay que reconocer Que la mujer Es infinitamente superior En su sensibilidad humana A nosotros Por su amor De madre De hija De abuela Es así Compatriota No hay derecho No hay derecho Que se haya sometido Por pequeños grupos Armados Enmascarados Durante día Y noche Desde el 12 de febrero Miles de familias A la tensión A la tensión De la violencia Callejera A la amenaza De que hoy 18 de febrero Derrocaban El gobierno Constitucional De la revolución Bolivariana Que yo presido No hay derecho A someter A un país A la guerra Psicológica A la violencia Psicológica A nuestros niños A nuestras niñas A nuestras mujeres A nuestros viejitos No hay derecho